Muy buenas gente, vamos con Acuario en su lectura semanal del 3 al 9 de abril de 2023 y deben estar atentos sobre todo a los chismorreos, a los pajarracos que están ahí fastidiando, jorobando, hablando de más. Vamos a ver la primera carta, asuntos de herencias, asuntos de promociones allí que llevas tiempo esperando, beneficios económicos que hace tiempo que son tuyos y estás ahí esperando. Vamos a ver en qué se concreta. Esos chismorreos, esas historias te pueden jorobar y te pueden darle al traste con esa subida salarial, con esa mejora, con ese puesto, todo lo relacionado con el dinero, esas inversiones, esos negocios. La gente esta estúpida que chismorrea, que cotorrea, que habla por no quedarse callado, que podían hacer con su lengua, ya sabéis, están ahí jorobando y te pueden dar al traste con lo tuyo, con lo que te corresponde. El contexto, son reuniones, entrevistas allí, que pueden determinar tu futuro. Vamos a ver lo que puedes hacer. Es el azar, digamos que te la juegues. Aunque no tengas posibilidades, tú creas que no tienes posibilidades de prosperar, te dé cosa, te dé corte, meterte ahí, juégatela. No tienes nada que perder, esa sería la idea, ese sería el mensaje. No tienes nada que perder, juégatela. Que no puedan contigo esos chismorreos, esas historias. Ni mucho menos el temor que tú puedas tener a que hablen de ti, no te cortes. Hablen o pienses tú que van a hablar si te apuntas, si destacas, pasa de ellos y hazlo. Juégatela. El resumen, son gente que te puede traicionar, que está ahí fastidiando. No te fíes de nadie en este sentido. Las palmaditas en la espalda están muy bien, pero sobran, lo que hace falta es el dinero, la prosperidad. Y no te cortes, enjugártela y no hagas caso de las habladurías.